La Vaca Lola La Vaca Lola La Vaca Lola La Vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La Vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mal Señora Vaca Señora Vaca Yo le doy gracias por todo lo que nos da Hoy mi maestra nos ha enseñado Que en su cuerpito le trabaja sin cesar Y no da la noche Y no sea de noche Que la monta en el mundo como andar También empiezo descansando de un chocón de manos Señora Vaca No sabe trabajar Y no va la leche, no se va de leche Y la mantenga, aunque me voy a matar También el pecho es pasada, es un lugar alemado Señora Bata, no sabe trabajar Señora Bata, señora Bata Cuando en el campo sola veas de pasear De sus hijitas le tiró un besito Pues me doy cuenta que es una buena mamá Y no va la leche, no se va de leche Y la mantenga, aunque me voy a matar También el pecho es pasada, es un lugar alemado Señora Bata, no sabe trabajar Y no va la leche, no se va de leche Y la mantenga, aunque me voy a matar También el pecho es pasada, es un lugar alemado Señora Bata, no sabe trabajar Señora Bata, señora Bata Yo le doy gracias por todo lo que nos da Hoy mi maestra, nos ha enseñado Que en su cuestión se trabaja sin cesar Y nos da la leche, no se va de leche Y la mantenga, que siempre le pongo al pan También el pecho que está sano Y hoy yo voy para mi hermano Señora Bata, usted sabe trabajar Y no se va de leche, no se va de leche Y la mantenga, que siempre le pongo al pan También el pecho que está sano Y hoy yo voy para mi hermano Señora Bata, usted sabe trabajar Señora Bata, señora Bata Yo le doy gracias por todo lo que nos da Hoy mi maestra, nos ha enseñado Que en su cuestión se trabaja sin cesar Y nos da la leche, no se va de leche Y la mantenga, que siempre le pongo al pan También el pecho que está sano Y hoy yo voy para mi hermano Señora Bata, usted sabe trabajar Y nos da la leche, no se va de leche Y la mantenga, que siempre le pongo al pan También el pecho que está sano Y hoy yo voy para mi hermano Señora Bata, usted sabe trabajar Señora Bata, señora Bata Yo le doy gracias por todo lo que nos da Hoy mi maestra, nos ha enseñado Que en su cuestión se trabaja sin cesar Y nos da la leche, no se va de leche Y la mantenga, que siempre le pongo al pan También el pecho que está sano Y hoy yo voy para mi hermano Señora Bata, usted sabe trabajar Y no se va de leche, no se va de leche Y la mantenga, que siempre le pongo al pan También el pecho que está sano Y hoy yo voy para mi hermano Señora Bata, usted sabe trabajar Música Gracias por ver el video.